Estoy bloqueando, quien te estaba bloqueando la calle era el búfalo, mi hermano. Ay, chico, que yo me choco con un búfalo, caballero, en Vía Blanca. Yo sabía que en Vía Blanca, además de no haber electricidad, había búfalos sueltos. Es una especie de búfalo que crece, son oriundos de Cuba, crecen en la oscuridad de las carreteras, al costado de las carreteras, y allí es el lugar ideal para la procreación de este mamífero. Y un búfalo, pon tú, entretenido, ¿verdad? Vendría a ser Joanny Búfalo. Si Joanny trata de no venir búfalo en la próxima reencarnación, bueno, tarrulla, pero lo de una gran masa, bueno, también tienes una gran masa amorfa. No, ya eres búfalo, Joanny, yo que te digo burro, pero eres búfalo. Bueno, no sabía que es, yo, para mí es un búfalo. Yo lo que creo que está tirado ahí en la carretera, que mira así como diciendo, mira los que me mierda que me chocaron. Es un búfalo, ¿esto qué cosa es? ¿Un búfalo o es un búfalo, caballero? Un búfalo, un búfalo. Es un búfalo, un búfalo. Para mí es un búfalo. Pero si el búfalo nada más es un toro sin huevo. No, pero esto, ¿y por qué es un búfalo? ¿Tú estás viendo los huevos ahí? Porque yo lo que veo es un tarro. Es así son los búfalos. Ah, porque el tarro es así, es un búfalo. Pero yo he visto búfalo que tiene los tarros largos. No, eso es un bisonte. No, ¿qué bisonte? ¿De qué, niño? Ay, por favor. Bueno, miren lo que le pasó a Panchi, caballero. Qué pena por ellos, porque bueno, su vida se vio en peligro. Ya me imagino que saliendo de ahí, la brujería que metieron fue lo más grande de la vida. Porque a mí sí, bueno, no quiero decir nada yo, pero a mí sí, mi padrino me dijo, tú tranquilo, que lo que no puede, la fe, lo puede el búfalo. Yo no lo entendía en aquel momento. Yo dije, ay, me está dando un pataquí, una cosa, un hechizo, algo que yo no entiendo. Y mira lo que era. Este seguramente era un búfalo pagado por la mafia americana, que no quiere a Yomila aquí. ¡Maldito! ¿Qué hacía ese búfalo? ¿Habrán comido al búfalo? O a lo mejor el búfalo, eso lo hicieron para justificar, para poderle dar el búfalo al muerto. También pensé que se hayan puesto de acuerdo con el guajiro, dueño del búfalo. Yo te voy a dejar el búfalo suelto, porque fíjate que curiosidad, ¿no? El carro en el que viajaban hasta Matanzas no era el carro de Panchi, no es el Audi blanco. Pero parece que el Audi no aguanta largos viajes. Bueno, no quiero decir que sea viejito ni nada y que esté acabadito. Pero iban en el Hyundai de Dani, que fue el carrito que se jodió, mi amor. Pobrecito Dani. Y Yomil, con todo ese cinismo que lo caracteriza, dijo, lo del carro es lo de menos que importa. Claro, porque no era el tuyo. Ya te hubiera visto yo tirado en la carretera a lo largo, gritando, mi carro, mi Audi, mi Audi. Y miren aquí cómo lo cuenta el propio artista. Parece que se cagó, porque lo veo con el pantalón como en bolsa. O es que es un estilo, perdónenme, perdónenme. No quiero yo meter ningún tipo de veneno aquí, solamente digo lo que veo en el video. Miren cómo el artista le comunica a todos sus fans que están esperando el equipo. ¿El equipo de qué? De matarife, de vaca en la carretera para que descuarticen el buey. ¿Qué equipo están esperando? ¿Que lo vengan a recoger en helicóptero? Si ustedes tuvieran un equipo, ustedes no irían solo por esa perra carretera oscura. Tendrían cuatro choferes y cuatro carros que los manejara. Ay, cómo les gusta inflar a esta gente. Pobre búfalo. Mira lo que es duro ser búfalo. Vivir como búfalo. Nacer como búfalo. Mamar como búfalo, porque son mamíferos desde pequeños. Tú sabes lo que es, que le crecieron esos tarros maravillosos. La cantidad de calcio que tenía ese búfalo que viniera a morir en las manos de huaso y carburo, caballero. Qué dolor. Ahora mismo a mí lo que me preocupa es la salud del búfalo. ¿Habrá sufrido ese animal? Porque tú te imaginas. Yo, ahhh, lo mejor el carro como era rojo. Y venía con la música de ellos puestos a to meter el búfalo. Dijo, prefiero morir, pero esto no lo aguanto. Y hoy se le tiró al carro. No sé, pero mira, el artista lo cuenta así. ¿Lo bajaron sin audio? ¿Eh? ¿Lo bajaron sin audio? ¡Ay, mi búfalo! ¡Ay, Giovanni, mi amor! Dime si no quieres llegar al mes de febrero. No es tu mes, ¿no? ¿No te gusta? ¿No te gusta el mes de febrero? Dime, ¿te quieres quedar haciendo otra cosa? ¿Ya? Tú me lo dices, papi, ¿eh? Yo estoy aquí para ti, para lo que tú quieras. Son las 1 de la mañana de este video. Lo estamos haciendo especialmente para mi gente linda de Cárdenas. No, tienes que ponerlo del principio, porque si no, no coincide, Santi. Mucho más relajado. Acabamos de tener una situación anájima bien bien blanca. ¡Ay! Mucho más relajado ustedes, el búfalo está nada de relajado, el búfalo está todo jodido y todo dolorido. Déjame ver qué más dijo. Están tiradas adelante. Estamos aquí para enseñarles el carro como un güero. Lo más importante es que todos estamos bien, no sucedió nada. Vamos a decir, volvemos a nacer. Y pues nada, lo demás, eso se resuelve después. El carro se resuelve después. Como pueden ver, son las 1 de la mañana, estamos esperando que venga el equipo a recogerlo. El equipo. Ahora, me atrasaste esta situación y... ¡Córrelo, córrelo! Que camina un tramo largo. Habrá muerto el búfalo. Ahora sí tiene problemas, Yomi, con estos, los protectores de animales en Cuba. ¿Él es protector de animales? ¿Él es protector de animales? No, no, yo te voy a hacer el cuento de la protección de animales de Yomi, que se quiso hacer el protector de los perritos desamparados en la van. Yo te voy a hacer el cuento ahora. Mira, 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 mira el búfalo. No, es el tamaño de eso. No, es el tamaño de eso. No, serio. La cara del búfaro se vira así, los mira y dice, cualquier cosa, mátenme ya, pero me pongan música. Oye, qué fuerte. El Panchi, que está siendo ahora requerida su ayuda que prometió públicamente a las asociaciones protectoras de animales en Cuba, se brindó, él en medio de las protestas por la protección de los animales y todo, él se brindó para apoyar un refugio para animales. Y después de eso, desapare, mira, aquí está, dice, él comentó, mira, tú sabes que él siempre está en todas. Cuenten conmigo para lo que sea, cómo se podría crear una fundación para ayudar a estos inocentes perritos y después dejar el búfaro muriéndose en la carretera. Tú te das cuenta, son las cosas que tú dices, nada más hay que esperar un día tras otro para tú darte cuenta de todas las mentiras. Estas imágenes me dan mucha rabia e impotencia. Bueno, si tienes impotencia pasa por Dynamic Wellness Center. Ya que la crueldad que están sufriendo no tiene nombre. Por favor, no más. Tengamos conciencia y digamos no al maltrato animal. Esto fue unos días antes de matar a un búfalo en la carretera. Y nunca más la gente de la Fundación Protectora de Animales supieron de él. Al punto que le están cayendo atrás en las redes. Si usted comunica con Yomile, es amigo de él, puede escribirle por privado. Mándele, por favor, esta parte del show. Porque parece que con... No, y ahora con el carro de Dani roto. Muchachos, ahora ya se jodieron los perros. Porque ahora todo el dinero tiene que ser destinado para repararle el carro a Dani. Mira aquí los animalistas pusieron. ¿A qué animalista o grupo de protección animal ha ayudado el reguetonero Yomile? ¿Para qué hablan? ¿Pero para qué hablan? ¿Para qué hablan? Mira aquí están los mensajes de la gente pidiendo que localicen a Yomile. Que le digan a Yomile que ayude a los perritos tal y como prometió públicamente. Vamos a esperar. Vamos a esperar a ver cuántos perritos salva. Cuántos perritos apoya. Vamos a esperar. Vamos a esperar a ver si... ¿Por dónde le entra el agua al coco? Por lo pronto, por lo pronto, la alegría con la que vimos anunciar su próximo concierto en Canadá. Se ve manchada con sangre de búfalo. Porque a lo mejor el búfalo era clandestino. A lo mejor el búfalo se le tiró arriba porque dijo no quiero aquí. Gentusa en mi carretera. Mira cómo anuncian su próximo concierto. Bueno, anunciaron su próximo concierto en Canadá. Mira. Tíralo. ¡Johannis! Ven, mijo. No, no, no me hagas así. Ya quita todo, Zapiraín. Quita todo, quita todo, quita todo. Porque cada vez que voy a pedir una cosa, me la van a poner sin audio. Quita todo, quita todo. Joannis, ponte a trabajar, Joannis. Que no tengo ganas de estar fajado contigo esta semana. Es la última semana de enero. No llegas al viernes. No llegas al viernes porque no estoy para la bobería tuya. Si tú sabes que se bajan sin audio, que después no los reconoces, revisen los audios 17 veces. Entonces, hagan su maldito trabajo. Todos. Zapiraín. Tú. El otro. Y el otro. Los tres. Revisen los audios. Si ustedes vienen con tiempo aquí, cuando bajen los audios, ¿saben que bajan sin audio? Revísenlo, por favor. Revísenlo. Por favor, revísenlo. Dios mío. Tú no quieres tener estos ataques que tengo yo. Tienes que tener seguro.